Perdón chicos, tengo varias cosas, estoy indignada mal, mal boludo, porque me da bronca, porque me da bronca, porque... No te pongas así, que otra foto hace fin de año, otra foto... Otra vez, la estacionada a la izquierda... Tomá, le... mirá, abrí vos, no quiero hablar yo... Ay no, yo ya sabía que el disgusto de esto te venía... Ah, el diario de Garba... Que barro... Es un disgusto tras otro, mirá, alguna cosa le... Yo lo hace a propósito... It's... It's... It's me, empieza en inglés... Oh my god... Gravísimo... No, porque claro, ahora... Gravísimo, yo le traigo... Ustedes sabían que sabía inglés, eh... No sabe... No sabe... No sabe... It's me, la garba, empezó... It's me, la garba... ¿Qué puedo decir? ¿En un diario? No sé, quieren que se lo lea, se lo leo, pero la verdad... Sí, sí, léelo... Tengo otros temas también, porque sinceramente... No, 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 léelo, léelo, porque la verdad que esto... Eso sí nos involucra todo... Es muy difícil, yo no sé si voy a seguir acá... No... Bueno, sí con eso... ¿Se va él o me voy yo? No... Ya te lo digo ahora... No sé que se queda él... Se empaca, este se empaca, no se va... Se empaca, porque aparte hay que pagarle... Él quiere ser vos... Él quiere ser vos... Tampoco es una millonada lo que hay que pagarle, se lo puede echar tranquilo... Yo me lo llevo conmigo... Yo antes de hacer mi última decisión... Si va bien... Me lo arrastra... Lo quiero arrastrar... Lo quiero arrastrar a la... No quiere con eso, a eso no quiero, no quiero... No, no me lo llevo conmigo... Ah, pensé que te lo llevaba... Me lo llevo opuesto, a eso me refiero... Porque de verdad me está buscando... Qué fuerte... Querido diario... It's me, la garba... It's me, la garba... No podés ser tan pelotudo... A ver si me entendés... Mirá, Lumberto, mirá... Yo no puedo creer... ¿Cómo puede...? Hojas y hojas... Fotos tuyas en el diario... No... No, no... ¿Quiere decir que va a escribir esto dentro de un poco? No... ¿Se ve que va a querer escribir sobre...? No, 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 no... Tiene una obsesión... No, tiene una obsesión... Es evidente... Mirá la... Ah, no, hay que hacerla... Sí, sí, guardémoslo... Hagamos... Sí, guárdalo... Para mí es peligroso... No se lo devuelvamos... Para mí el tipo nos quiere matar en la puerta... Sí, nos va a matar... Un John Lennon quiere hacer... Cree que somos John Lennon... Ay, qué fuerte... It's me, la garba... Hoy, el reducido espacio de este baño de mierda... Ya no me parece algo tan sombrío... Hasta miro con cariño las manchas de humedad que hay en esta pared... Son un cálido refugio de la tempestad que está por empezar... La llenaza llegó del orto... Otra vez... La triste escena es la misma de siempre... Una queja, un portazo... Y una vieja desquiciada que grita fuera de plano... Con el micrófono cerrado... ¿Qué falta? ¡Imbécil! Del otro lado... ¿No? Yo, un trito inglés... O gritando... Tortazo se ríe de nervios... Siempre aprieta fuerte una estampita de perón... Creo, creo que no se refiere a vos... No... Ah, perón... Escuchá... Tortazo se ríe de nervios... Mientras aprieta fuerte una estampita de perón... El boludo del musicalizador... Le pide a Dios que llueva para poder pasar los mismos tres temas de mierda... Ay, que le gusta... Que repite cada vez que lluvina... ¿Sabes lo que le gusta? No... Que repite... Pero mira cómo está observando tanto... Cada vez que lluvina... O sea, es una mierda de... Cuando llueve en la radio ponemos discos de lluvia... Y siempre son los mismos, es verdad... Pero es una... Es un... Pero aparte de cómo se refiere a todos... El boludo del musicalizador... Horrible... El boludo del musicalizador le pide a Dios que llueva... Para poder pasar los mismos tres temas de mierda... Que se repiten cada vez que lluvina... Y la nieta de Cacho Fontana... Entre boluda e ingenua... Sigue sonriendo como un teletubi... Sin percatarse del peligro... Esta vez la víctima fue Tortín... A paso chueco y aterrada... Habla mucho Tortín... No, no... A paso chueco y aterrada... Entró al estudio... Con su... A paso chueco y aterrada... Entró al estudio con sus babuchas de torta... Y su flequillo mal cortado... Teresa... Teresa... Me le quiso más cortado... Y ella encima... Viste que Teresa se me dice... No, Gárbara es buen compañero... Sí, sí... Se cargó de comprar el pantalón y la camisa... La boluda no tuvo mejor idea que confesar que soñaba con ser bailarina del Colón... Le dijeron que era una vieja ridícula y que estaba gorda... Que su momento había pasado... Ay, diario querido... Pone lagrimitas el boludo... Fue una carnicería y nadie hizo nada... El gordo bolsa de pedo... Se reía... Como un chancho acuchillado... Como un chancho acuchillado dice que te reís... Mientras la gorda... Mientras la ordinegra pisoteaba... Con sus gordas pezuñas... Los sueños de tijereta... La verdad es que imaginarme a Tortilla en tutú... Haciendo un padebé... Me hace reír el culo... Más tarde... La encontré llorando en este mismo baño... Sí... La pobre Leonora Casano de la tercera edad... La paloma herrera de la salada... Estaba sentada en el bidet... Y lloraba con congoja... Mientras... Se bajaba un paquete de hechicitos... Marcadía... En mal estado... Nunca... Pero nunca... Vi una imagen... Tan decadente... Sería lindo sin embargo... Ahora ponés solcitos... El boludo alrededor... Sería lindo sin embargo... Verlo bailar a Sebi Merangui... La calza le marcaría el bulto... Y acentuaría ese culito come trapo... Muchos... Muchos... Cositos ponen... Los que me llaman asesino como observa... Cada uno... Son todos... Y porque es un asesino serial... El asesino... Es peligroso... Esta semana... La malhablada... Dedicó una mañana entera... A burlarse de las miserias de los pobres oyentes acomplejados... A las carcajadas... Se reía de señoras... Que habían perdido la silueta... Que tenían los dientes flojos... El culo gordo... Y las tetas caídas... Hola... Hello... Y Boston... Eso pone... Eso pone... Y Boston... Me puso... Y Boston... Me puso... A ver si entendemos... Lo voy a volver a leer... A las carcajadas... Habla de mí... Se reía de señoras... Que habían perdido la silueta... Que tenían los dientes flojos... El culo gordo... Y las tetas caídas... Hola... Hola... Hello... Y mirá... Hola... Hello... Y vos... Y vos... Tom... Qué tristeza me da que la vieja cagada Escobazos... Se siente una quinceañera... Y no se dé cuenta como la percutió... El tinto en cartón... Ah... Me olvidaba de lo más importante... Mi regalo de cumpleaños... Quisieron compensar meses de maltrato... Con un regalo de mierda... Que encima me lo dieron como dos semanas más tarde... Estos se creen que soy pelotudo... Que no me doy cuenta... Que me dieron la ropa de canje usada del pendejo narigón... Yo soy un pendejo narigón... No... El pendejo narigón... Es tu novio... Ah... Del pendejo narigón... Del pendejo narigón... Falta una de él... La camisa estaba manchada... El pantalón tenía olor a huevos... Cuando les mostré cómo me quedaba... El viejo homosexual... A ver cómo te aprieta el culito... A ver, a ver... Y terminó... Pidiéndome que me lo saque... Se me revolvió de estomago... A veces pienso que en alguna otra vida... Tuve que ser un reverendo hijo de puta... Tal vez... Un empresario garca y estafador... Cazador de gatos y leones... Si no... No se explica cómo terminé trabajando... Con este grupo de subnormales... Infradotados... Salvajes... Inadaptados... Cerebro de maní... Ay, es muy... Pero... Posdata... Dos falanges... No es orsay... Se está colando dedos... Se está colando dedos... Se está colando dedos... Pero el qué feliz se siente... En ese relato... Sí... En ese relato pelotudo... En esa intimidad... No sé qué decir... De observar a cada... A mí me da miedo... A mí me da miedo... Claramente... Yo sí sé qué... Ya lo dije... Ya no nos saludemos... Nada... Vamos a evitar hoy el noticiero... Evitémoslo... Evitémosle la mirada... No nos detengamos la mirada... Yo no sé con qué caro... Ahora el pelotudo escucha todo lo que hablamos... Claro, eso es lo que... Hay que bajarle... También nosotros decimos a la... Ya... Escucha esta misma radio... No tendríamos que necesitar estas cosas... Escucha la misma radio... Escucha la misma... Es una cagada... Ojo... Cuando uno no está contento en un trabajo... Díganlo... No haganle el triste papel que está haciendo este pibe en el baño... Porque es más... Tengan que escribir en un diario... Las miserias... Miserias de los compañeros... 12.03 en la República Argentina... Muy bien... Aguanta... Sven ha un instante... Ella nos clav america... El amor me decepciona... Está 2006... Muchas gracias... Cause ahí es un센quidio esc我要a... Gracias.